¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, un comentario, un like, esas cosas que son gratis y ayudan mucho al algoritmo para que este canal crezca, llegue a más personas. Muchas gracias. Pero sobre todo, mírate los dos vídeos publicados antes que este. Uno es de Poppy Playtime, segundo episodio, el final. Por lo visto, dejé de grabar cuando estaba ya terminando, quedaba nada. Así que nada, he grabado otro episodio muy cortito, en el que es el final, el final del juego. Tuve que repetir la última sección, escapando del woogie woogie este, y el final, ¿vale? Para que lo veáis, los que no lo hayáis visto. Y bueno, nada, preguntando un poquito pues qué pensáis del juego, teorías, capítulo 2, etcétera, etcétera. Así que nada, miradlo, echad un vistacito. Pero sobre todo mirad el capítulo de Dead State, ¿vale? Capítulo 5 o 6 de Dead State. Juegaso que me está encantando, me tiene absorto, flipado, absolutamente. Y es el mejor capítulo hasta la fecha, ¿vale? La mejor run, con Cordelia, la brujita. Miradlo, porque es increíble, se revelan muchísimos secretos. El final de la run te sorprenderá. No, echadle un vistazo porque el final de la run es muy bueno. Es muy, muy bueno el final de la run, no es como las anteriores. Y desbloqueamos unas cosas muy interesantes, así que miradlo porque está bastante guapo. Y dejadles un like, un comentario, para que el algoritmo y YouTube te lo recomienden en futuras ocasiones, ¿no? Dirás, es que YouTube no me los recomienda, no te los recomienda porque no los ves. Ni les dejas like ni comentario, por eso. Entonces, entra, dejate un like o algo tal, y pam 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 pam, YouTube te lo va a recomendar, pam pam, todos felices. Gracias. Bueno, ¿qué haremos hoy? Hoy vamos a probar un nuevo ítem, ¿vale? Que es del mismo creador del de ayer, del Menora, ¿vale? Es del mismo creador del libro, del objeto de Menora, de los ángeles. Tenemos Book of Illusions. Tenemos un consumible nuevo que está aquí detrás, lo que lo he hecho aparecer aquí detrás. Y el objeto. Book of Illusions es un libro, ¿vale? Por lo cual tiene Bookworm, tiene seis cargas y hace aparecer, bueno, crea una ilusión, una copia de ti, ¿vale? Está muy roto. Es un objeto para mí brutalmente roto. Los clones son totalmente clones de ti, nunca mejor dicho. Tus lágrimas, tu velocidad de movimiento, tu daño, tus modificadores, todo. Copian todo de ti, todo, ¿vale? Es la hostia. Eso sí, se mueren de un golpe, pero los puedes stackear, ¿vale? Si no te hacen daño, los vas stackeando. Pa, 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 es una locura. Y bueno, vamos a cogerlo para que lo veáis. Y el otro objeto es este que veis aquí atrás, es un corazón púrpura, que es un corazón de ilusión. Hace lo mismo, te copia a ti. Lo puse aquí atrás porque me ha costado, no sé dónde ponerlo, ¿vale? Debería crearme una copia de mí. Ahí está. Corazones púrpuras, no consumible. Aparecen por ahí, ¿vale? Creo que sustituyen los corazones dorados. ¡Mierda! O sea, no aparecen siempre sustituyendo un corazón rojo, sino que sustituyen los corazones dorados. Con cierta probabilidad, evidentemente. Mirad esto, gente. Es que, mirad esto. ¿Acabo de glissear el juego? ¿Acabo de exploitear el juego? O sea, tenía una píldora y al soltarla se han soltado tres, porque somos tres. No tengo... A ver. Ahora ha soltado una. No sé qué ha pasado, ¿eh? Pero se ha multiplicado la píldora. ¡No me lo matéis! Vale, me han pegado a mí. No pasa nada. Hostia, pues como encontremos una sala de sacrificio... La hostia, ¿eh? Bueno, está bastante guapo este objeto. Está muy guapo, lo que creo que está muy roto. Porque como veis, los clones se acumulan. Y no duran una habitación, duran siempre hasta que mueren. Entonces, creo que puedes llegar a tener... Bueno, pues todos los clones que puedas, si no te tocan. Es decir, este objeto con The Lost puede que esté bastante roto, ¿eh? Tanto con The Lost como con Titan The Lost, este objeto puede que sea un poquito broken. Curset... ¡Ay! Me lo va a llevar, fíjate lo que te digo. Porque con los demás disparo normal y con el otro disparo... ¡Esto está roto, cabrón! ¿Sala el sacrificio, por favor? Creo que Sala... Es laberinto, ¿no? ¿Este piso? No, no es laberinto. ¡Magic Skin! No, no, no paso. Bueno, no estaría mal del todo. Es que está roto, ¿eh? El libro este está roto. Creo que debería tener 12 cargas. 6 son muy pocas, ¿eh? Mira, otro más. Somos un puto ejército. Somos un puto ejército. Y acabo de empezar, ¿eh? La rune. Por cierto, hay un bug, si no me equivoco, se me crasheó antes con EVE. Porque sabéis que EVE, cuando te quedas a poca vida, se activa la animación esta de What a Horrible Night to Have a Curse. Pues se activa siempre cuando tiras este libro. Y se puede crashear, ¿vale? Me he quitado como 10 mods. Y he cambiado de personaje, porque se crasheaba siempre, ¿vale? Con EVE. Dio la casualidad que la quise probar con EVE y, pues bueno, crash. ¿Sabes? Por cierto, pones 4 bombas también, ¿eh? Atentos, ¿eh? Mira. O sea, cada uno de los clones pone bombas también. Yo creo que está rota, ¿eh? Creo. Mira todas las pastillas ahí. Vale, voy a entrar con ella. ¡Oh! Bueno. Ok. Clavo, boom. Contract from Below sería muy... Bueno, también sería Dark Boom, sería la polla, ¿eh? Dark Boom y Contract. Convírtelo como 5 corazones rojos en un corazón de alma o negro. Corazones, arañas, píldoras, cartas o runas. Eh... Ambos estarían súper bien, tío. Pero bueno. Va. Voy a llevarme a ambos. ¡Qué rica esa marca, papá! ¡Qué rica! ¡Qué rica, papá! ¡Qué maravilla, boludo! ¡Vámonos! Así que el problema de tener tantos clones es que a veces no sabes dónde estás. Ah, yo soy la más rápida, ¿veis? Voy más rápido que los demás. Eh, dos tirancurses ahí. ¡Ah, claro! Tirancurses ahí. Porque hice clon cuando cogí el Curset ahí. Y las tres píldoras fue porque era clon de la primera, que es la que tenía la píldora, ¿no? Eh, te quiero a ti. Espérate, que se me empieza a quedar atrás un personaje, ¿eh? ¡Ah, me ha matado ahora uno! Me ha matado una, ¿eh? ¡Otra más! ¡Fuck! ¡Madre! Vale, pues cojoin it. Y nos vamos. ¿Está un poco? Está increíble este mod, ¿eh? ¡Qué gran mod! ¡Qué gran mod! No puedo decir otra cosa. Me parece un mod de la hostia. Mira. Se me ha quedado la del Curset. ¡Ay! ¡Cojonudo! Porque pego, ¡qué flipas! Lo que creo que... Eh... El clon no tiene el daño aumentado con la marca, ¿no? Porque hice el clon antes de coger la marca. Por lo cual no tiene el buffo de daño. Pero aún así... GG, ¿sabes? Entonces, déjame ver una cosa. ¿Puedo coger esto? No, un poco de... Me da un poco de miedo coger eso, ¿eh? Alma de Keeper. Esto sí me gustaría cogerlo, ¿eh? Pero vamos a cogerlo de la siguiente forma. Y es con una bomba, yo creo, ¿eh? Vale, perfecto. Entonces, si yo hago esto... What a horrible night, tu half-fac... ¿Qué ha pasado? ¿He ganado rango? ¡Ah! La otra utilizó su píldora de vida, ¿no? Esto me da un trinket más. Maravilloso. Vale, eh... Voy a esperar a hacer una copia de mí mismo. Con el alma de Keeper. A ver. Vale, voy a intentar hacer una copia de mí mismo. Con el alma de Keeper. A ver si puedo multiplicarlo. Pues sería la hostia, ¿eh? Mierda. Me han dado a mí. Bueno, mejor. Mejor a ella y no al clon, ¿sabes? Corazón negro. Qué rico, papi. Vale, a ver. Eh... Copia. Sacred Assistance. Velocidad. Lágrimas. Daño. Suerte. Cada vez que recibes un hit, pierdes el 20% del buffo. Eso está bloqueando de cojones. Vale, entonces si hago así... No, no ha soltado otro Keeper. Pero tengo un full health. ¿El trinket este? ¿De qué mod es? ¿Alguien lo sabe? ¿De qué mod será? Uh... La battery. Otra copia. Y me suelta 50... Espérate que puedo coger. ¡Mío! Vale, esto está... Esto está muy roto, tío. Este libro es un desfase total, ¿eh? ¿Qué pensáis, chicos? ¿Qué pensáis vosotros de esto? Yo estoy alucinando, ¿eh? Te lo digo. Lil larva. Yo estoy alucinando con el mod. Creo que está demasiado roto. A ver si es que mis personajes se quedan atrás, ¿eh? Mis clones se quedan atrás. Yo voy demasiado rápido para ellos. A ver si saco un par de consumibles aquí. Eh... No voy a entrar ahí. Necesito bombas, ¿eh? Por favor. Voy demasiado rápido, ¿eh? Cada vez que recibo un golpe... Pierdo parte del buffo, ¿no? Buena suerte para darme. Me lleva a la sala secreta. Me lleva el tesoro. Ahí podía haber entrado en la sala del... Vale, digo... No importa, no importa, no importa. Vale, entonces... ¡Eh! ¡Hay tres dark booms! Y tres est... ¡Oh! ¡Que también te multiplica los familiares! Pero escúchame... No, este objeto está muy roto, ¿eh? Mira, ha permanecido aquí la sala. Perfecto. The Stars... Reina de Corazones... Justice... Espérate. Full health. Ah, o sea... Que el clon tiene la pastilla de por sí de base. Temperance. Temperance. A ver... Reina de Corazones... No, me los quitan ellos. La madre que os parió. ¡Revienta, coño! Pues nada. Hostia, que buenos objetos, ¿eh? Vale, Duality y Rotten Baby sería la polla. Pentagrama no me lo puedo llevar. Me pide tres corazones de esos. Pero Rotten Baby sí. Mierda. Vale, he perdido parte del bufo. Y Duality también me lo llevo. No entiendo nada, tío. Eso está muy... Esto es un desfase total, ¿eh? Vámonos. Esto es un desfase. Este objeto es un desfase. Vale, que barbaridad. Float Caves. Vale, que guardar un poco de... Te da un consumible por cada... Moquetes. Oh my god. Hermano, es injustísimo, ¿eh? Eso ha sido terriblemente injusto. Voy a acabar perdiendo los beneficios del trinket. Eso ha sido muy injusto, ¿eh? Eso era imposible de esquivar. Eso era imposible de esquivar. O sea, que este objeto con sinergia de baterías... Es una locura, ¿no? ¿Y por qué con Rotten Baby está roto? Pues porque haces así... Y tienes dos Rotten Babies. Ah, y te multiplica el trinket, por lo cual lo reseteo, el trinket, seguramente, ¿no? George, ¿por qué me da cartas? Vale, te convierte en una estatua, no sé cuánto. Duplica tu dinero. Entonces, espérate un momento. Este trinket estará... ¿Será nuevo el trinket? Creo que no. No, el trinket... Uy, va. Pues que lo coja él. No, el trinket no es nuevo. Él te da... Un trinket con... Con los beneficios que tiene actualmente, ¿no? Que ahora mismo el trinket está reventado. Sacred Assistance. Es muy bueno, ¿eh? El Sacred Assistance es buenísimo, tío. Sí, no te da un trinket nuevo. Te lo da ya gastado, vamos. The Carriot. Voy a llevar lo de multiplicar el dinero y me voy a ir, ¿vale? Nada, estoy flipando con este objeto, ¿eh? Me vais a perdonar, pero este objeto no es rango 3. Este objeto es rango 5. Que no existe. Tiene que haber una categoría para este objeto. Bastante un lucky, ¿eh? Los hits que me estoy llevando. Bastante un lucky los hits que me estoy llevando, ¿eh? Muy, muy, muy un lucky. Bueno, ya estaría, ¿no? Vamos a poner una bomba aquí y que Bumbo crezca. Vale, ya estaría. Ya tenemos el Bumbo completo. Pero voy a por... A por otro clon. ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? O sea, que tiene cuidado el poner las bombas porque las arrastras contigo, ¿eh? Las arrastras contigo. Y eso, cuidado. Es que te da... ¿What? ¿Por qué me dan tantos consumibles? Oh, sala de desafío. Lo mejor que podían darme. Ilusión. Madre mía. Pero ¿por qué me dan tantas cosas cuando clono? ¿Por qué me dan tantas cosas cuando me clono, tío? ¿Esto qué es? High Priestess. The Moon. Two of Hearts. Lovers. Lovers. Esto es un caos. Cada vez que me clono me dan mil cosas. ¡Ah, claro! Cada vez que te clonas se activan tus objetos. Se me activa el Booster Pack. Cada vez que me clono y se me activa el ombligo. Que es el Trinket, ¿no? Que hace aparecer un Trinket, creo. ¡Hostias! Más el que llevo puesto, más la carta que llevo también. ¿Qué cojones? Vale. Esto tienen que balancearlo ya. ¡Está roto! Está bastante roto. ¿Cogido? Vale. Vámonos, ¿no? Lo que la sala del tesoro puede estar aquí. El tesoro o la secreta. ¿Tampoco? Ni puta idea, hermano. Aquí. The Stars. Ace of Hearts. El Black Lipstick negro. O sea, dorado, perdón. The Stars. The Tower. No me entero de nada, gente. Reina de Corazones. Otro bumbo, ¿eh? Vale, espérate. Que podemos romper aquí. ¿Qué? Bien. Joker. ¡Ah! ¡Qué mierda de ítem! ¡Eh! ¡Me están dando mil cosas! ¡Me están soltando cosas! ¿Qué está pasando? Este objeto... Este objeto... Este objeto está roto, cabrón. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Pero, mira el ejército que tengo ¿Esto qué es? Atentos, ¿eh? No pasa nada Hasta luego El cintol Oh, my God Vale, Hanged Man No se de estoy Bueno Estoy buscando La miniatura, gente ¿Aquí? Más o menos, ¿no? Es que uno está por debajo de otros Y me da toque ¡Ay, que ven por culo! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero, ¿por qué me dan recompensa Por cada... Es que igual no deberían darme... ¿Ves? No deberían darme recompensa por cada clon Deberían darme una Se han roto Bueno, no importa Sua la polla Va, ¿esto qué es? Tears down Gracias Bad gas Me dan recompensa por cada clon Ah, yo supongo que eso lo cambiará El... El creador del mod, ¿eh? Madre mía Otro más ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Judgment ¿Soy este? No, soy este de aquí arriba, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué ha soltado? La judía Lovers The moon Diamonds ¿Qué hay aquí? Echo join it, ¿no? Madre de Dios Ha muerto alguien, ¿eh? Me ha soltado la carta The sun Vale Tengo un imán Que no está nada mal Y tenemos aquí sala secreta Hostias ¿Cómo voy a poner la bomba, tú? Hostia ¿Cómo voy a hacer esto? Vale, aquí Vale Es que ¿Para qué quiero yo este trinket? ¿Qué ha pasado? Me lleva una bomba conmigo, ¿no? Seguro ¡Olé! Me ha dado Me ha dado Todo lo que necesito Y no me ha quitado Tierra Delay ¿Qué me ha dado? Ah, el ojo Coño Bueno, estupendo, ¿no? He perdido todos los clones De un plumazo Pues nada Gracias, ¿sabes? He perdido todos los clones De un plumazo, tío Cojoine no es tan bueno Como parece, ¿eh? Dejadme deciros Al menos que tengas Spoon Bender O Brimstone O algo con lo que aproveches Ese triple shot Que ni siquiera es un triple shot Es un disparo diagonal ¿Sabes? Que a veces puede ser un lastre Incluso No sé que me pegó Pero ok Cojoine Reina de corazones ¿Vale? De estar sin vertida Revuelve mi objeto más antiguo Que es el... Me da penita Porque me quitaría el... Lo diré, ¿vale? En algún momento lo diré Perdonad El ojo Maldito Vale, vámonos, tío Esto es una absoluta Locura Imaginaos con otro personaje Con Azazel, por ejemplo Los familiares están cerca de ti Debería llevarme el lich este No, es una mierda Por aquí no hay nada Que necesite ¡Que te pinchas! Es que a veces pierdo La noción de donde estoy Something's wrong No me interesa lo más mínimo ¡Eh! Se la he dado Rerolea el piso actual Yo creo que ni merece La pena, ¿sabes? Fuck you, bitch Eh... Un momento Esto va a ser una locura, ¿eh? Vale Imposible, tío Es que... No puedes controlarlo bien A ver Lo malo que tiene Eh... Lo malo que tiene El mod Es que los clones Duran un hit Puto Curset ¡Ya basta! Puto Curset ¡Ay, eh! Pues me lo tuve que haber quitado Coño Sin miedo, ¿sabes? Sin miedo al éxito Coño Shoot the wood No me vale ¡Joder! La cola esta Magician Hanged Man El Joker No me vale nada De lo que me ofreces, ¿eh? Crack ¿Pero puedo cogerlo con ella? Por ejemplo No Porque pide un corazón Si no tengo corazón A ver una cosa No puedo coger nada, ¿eh? The Stars Vale Adiós La mierda esta Me da igual usarlo aquí, ¿eh? Tengo Keeper Sack Hay que comprar todo Ah, cuando no tienes corazones El Full Health Se convierte en Health Up Es verdad Vale, ¿qué me estás dando? The Sun Magician Two of Hearts Justicia Un Judgment Que podría ser el Vega Vale, perfecto Dame cositas ¿Qué me has dado? El cofrecito este de mierda, ¿no? Bueno Vale, me he quitado la mierda Del Cursed Eye Que lo tuve que haber hecho en otra sala Y no en la tienda Sí Que soy imbécil Pues también ¿Para qué lo vamos a ocultar? Esto queda Deps 1, ¿no? Sí Podría reiniciar el piso, ¿eh? Pero No os voy a engañar Me da pereza Me da bastante pereza A la mierda los clones otra vez Thank you Quita Eh, Pinky Eye Me gusta bastante Lágrimas de venenito Vale ¿Puede estar aquí la sala secreta? ¿No? Bueno Eh, as de espadas The Hermit Otro Pinky Eye The Fool Super Magnet Wild Card Uh, Wild Card Colega, no me entero de nada The Empress No me entero, me largo No me entero de nada, ¿eh? High Priestess No lo quiero, High Priestess Vale Es que Ey, Duality Bugueado, ¿no? Vale, pues ahora sí me llevo esto Duality bugueadísimo Tengo que meterle el mod de Duality Que me lo decís un montón Y, tío, nunca me acuerdo El puto mod de Duality, ¿eh? Vale Eguaz Eh Me olvido comentarle A Bitomic Y a esta gente Que La runa esta El Pick of the Light runa Siempre da Eguaz No sé si es intencionado O es un bug Dudo mucho Que sea intencionado Que he cogido O sea, no tendría sentido Que fuese intencionado Es un bug sin más, ¿no? Gulp Me he tragado Dos Pinky Eyes Me acabo de tragar Dos Pinky Eyes, tío Ole Bomba Madre mía ¿Pero qué es esto? Otro Pinky Eyes Esto Reina de Corazones Vale Con esto me hincho a vida Dos de qué Otra Reina de Corazones No te puedo creer Toma Magician Death Death The World Que locura, tío Es que Se me hace mucha gracia, ¿no? Estas circunstancias Vale, imposible escapar de eso Eh, una batería Que reiga Vale, se viene, ¿no? Hay que comprar todo Siempre La vida no la puedo comprar Esto sí Esto también Reina de Corazones Otra vez Pues nada, ok Empress Ace of Clubs The Earth Yo qué sé Qué me largo de aquí No entiendo nada ¿Qué está pasando? Porque salen cartas Por el booster pack, ¿vale? Cada vez que creas un clon Creas una copia de ti mismo Con todos los efectos De los objetos Que llevas encima Eso está roto La corona invertida La uña Como me des baterías Tiny sack Pinky eye The sun ¿Te imaginas tragarme Otros dos pinky eyes? Lo que creo que la probabilidad No se acumula O sí No tengo ni idea No, he perdido A un clon Magish Faith Magish Faith Puede estar bien Gente, tengo mucha hambre ¿Qué hora es? Uh, la 1 y cuarto de la tarde Vale, me toca hacer almuerzo Después de este vídeo Vale, me quedé encerrado Perdón Eh, que hay boom Un boom más Y la transformación, ¿eh? Es muy difícil Sacar el super boom, ¿eh? Súper, súper difícil No sé qué estoy haciendo Otro magish faith Hostia, doble magish faith Espérate Haz de espadas Muerte Reina de corazones Otra vez Qué pereza, ¿sabes? Espérate Doble magish faith Vida hacia arriba Vámonos Cerdo Bueno, cerda Vale Eh, the world ¿Qué me llevo? ¿Me lleva la Polaroid? Venga Ojo de Belial Vamos, que si me lo lleva ¿Y aquí qué hay? Eh, por culo Vámonos Qué locura de objeto Es una locura, ¿eh? Supongo que este libro Saldrá en bibliotecas Y salrá el tesoro Supongo, ¿no? Yo lo pondría En sala del ángel Fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo creo que lo pondría En sala de ángel Porque te toca este objeto En el primer piso Y creo que ganas Ya directamente Hola Pum, mil cosas En el suelo Basta, por favor Eh, the world Qué rico los the world La pala We need to go deeper We need to go deeper Espérate, es por ahí Es por ahí ¡Cáncer! Qué rico El del doorstop Está muy bien Ese también está muy bien Ese trincade El que tira lágrimas Que ralentizan De hecho, me lo va a llevar Me gusta mucho Satan La missing page Full health What's going on? Ahora sí sale La puta sala de ángel Coño Vale Hanged man Dos de espadas The high priestess Un vegar Esto es el Eden soul No Hostia Claro El prisma Triple ¿No? O sea Todos los personajes Tienen prisma Todas mis copias Madre mía Eh, otro cáncer Espérate ¿Puedo acumularlo? Un momento Hay un cáncer aquí Hay otro cáncer aquí Sí Puedo acumularlo ¡Woo! Muy Bastante macho Ese grito Ah He dejado The ward atrás ¿No? Creo que he dejado The ward atrás Tus muertos He perdido Mis clones Otra vez Cricket La moneda Perdida de papi Latchkey Bueno ¿Qué pasa? ¿Quién me está poniendo Bombas, tío? Eh Una araña Asqueroso Eh Vale Ya sé yo ¿Cómo hago esto? Dame algo guay Curretelo o no Asqueroso Mr. Isaac Una mierda Vale Vale Otro más aquí Estupendo Ah Este Este pide bombas Bobby Bomb Me ha dado Asqueroso Vale Por aquí no es Ya estamos Ya estamos Bien Pero no invertido Wheel of Fortune No sé Esto es un caos Baterías Que rico Bueno Spoon Spoon baby Tengo mucha hambre Pero Es que me sueltan bombas El bumbo Y el otro Gilipollas Bien Pero Mil cosas Me da igual Gente No puedo ya Recoger Tanto No entiendo Lo que está pasando En la partida Abre Una garrapata Por ahí Ace of clubs No sé Qué está pasando No pude entrar No me dio tiempo Quería esquivar a alguien Y me metí en la luz Vale A todo por culo Thank you Por las bombas Asqueroso No puedo cogerlo ¿Qué era este trinket? Blasphemy Ah vale Cuando se hace un pacto Con el diablo La estatua No sé qué Vale Casi nunca consigo Coger ese trinket Y hacer el Lo que te pide A ver A ver Me vendría bien Por ejemplo Eh Visión ¿Sabes? Por aquí tampoco es Que suena locura ¿Qué he cogido? Ah un cáncer He cogido un cáncer Como suena Que mal suena Que mal suena Coño Expectan Expectan No me entero No me entero No me entero de nada Gente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El movimiento El movimiento El movimiento de los familiares Puede controlarse De la misma forma Que no sé qué A ver A ver Se controlan igual ¿No? Se mueven conmigo ¿No? Es un poco pocho Vámonos Creo sin atisbo De duda Que es el objeto Más roto Que hemos visto En este canal Vale Esto no está mal Scatter bombs No me gusta Bookworm Me falta un libro ¿No? Para Bookworm Ahí me suena la polla Gente Más para adentro Que roto Bueno Tendría que haber cargado El libro Coño No Me los han roto Tú Pam 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 Que poco daño hago ¿No? Au Con el ojo de Belial Telita marinera Papi ¿Qué me ha pegado? Ah El creep del suelo ¿No? Dejadme cositas en el suelo Anda Mira, ahora empiezo a soltarme cosas el bumbo El bumbo no, el boom Bad gas, toma Pa' ti, bobo Au ¿Esto qué es? Lo puedo ver para siempre Au No tiene sentido esta run Au Au Eh, bumbo Ahí, sin forzar, eh Tú no te preocupes Tú, quietito Sin molestar a nadie, ¿no, crack? Bien hecho Algunos patrones de este boss se han vuelto un poco más complicados, ¿no? ¿O soy yo que soy malo? Puede ser que sea yo Que soy bastante malardo Mira, en cambio de color los mocos Modeling clay Me han soltado por ahí un modeling clay Nada, me piro Chicos, esto es una locura, eh O sea Os dejaré el mod en el canal de IsaacMods En el Discord, ¿vale? Si lo queréis probar vosotros Creo que es el mod más roto que hemos probado en este juego Es el ítem más demencialmente broken que he visto Vale que si juegas mal y te están quitando todo el rato al clon Lo pases mal, ¿vale? En esta run también, es decir, que como tenía booster pack Cada vez que creaba un clon Me daba booster pack todo el rato Me creaba cartas y cartas y cartas y cartas Y también tenía el boom Que me daba corazones negros todo el rato Porque se multiplicaba Y queen of hearts En fin, había una sinergia ahí Como una especie de co-chambers Bastante demencial Pero creo que el objeto está roto ¿Vale? Como mínimo, rango 4 Y lo pondría en salas de ángeles Para que sea complicado de encontrar ¿Vale? Porque si lo pones en tesoro Puedes reiniciar la rune Yo qué sé, buscarlo en primer piso Etcétera, etcétera Con algunos personajes puede estar bastante broken Que con otros Hasta Cell, por ejemplo Puede ser una fumada Porque tiras un montón de brimstones No sé ¿Cómo es con Jacob y Esau, tío? ¿Creas una copia de los dos? Son cuatro personajes Es una fumada, ¿vale? Espero que os haya gustado la rune La hayáis disfrutado Dejadle un like y un comentario Si es así Y recordad ver los dos vídeos anteriores ¿Vale? De Poppy Playtime Y de Dead State Que sé que os están encantando esa serie Nos vemos, chao Hola, recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!